¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Artis. El día de hoy haré mi tercer intento del reto de la velocidad, ya que en la parte anterior prometí que si tenía mucho apoyo de ustedes, habría una tercera parte. Y si este video tiene mucho apoyo también como el anterior, seguiré haciendo más partes y tal vez hasta se convierta en una serie. Pero bueno amigos, sin más que decir, comencemos con este epiquísimo reto donde dibujaré a Gohan definitivo. Y bueno amigos, como ustedes ya saben, este reto trata simplemente de ponerte a prueba como dibujas en 30 minutos, luego en 3 minutos y por último en 30 segundos. Y los 3 segundos no, ya que creo que sería imposible hacer un dibujo con tan poco tiempo. Y por cierto, muchos de ustedes me han preguntado que cómo se llama esta canción que están escuchando de fondo, y pues para encontrarlo simplemente busquen canciones que usa Artis HD y sorprendentemente aparecerá. Pero bueno, comencemos con el primer dibujo que será en 30 minutos. Algo que dije es que haría el personaje de mi canal para este reto, pero realmente lo estuve pensando muy bien y mejor he decidido que lo haría para un video especial celebrando una meta de suscriptores. Así que comencemos con el dibujo de Gohan en 30 minutos, que salió ganador en la encuesta de mi comunidad. 3, 2, 1 y arrancamos. Y bueno, como siempre, empiezo haciendo un pequeño boceto a lápiz del contorno de la cara del personaje para poder encajarlo bien en este espacio. Luego lo demás ya simplemente sería hacerlo directamente desde marcador, ya que si quieres hacer un boceto inicial a lápiz, tardarás mucho más tiempo de lo dado, ya que tendrás que repasar de nuevo todo el dibujo con marcadores. Y bueno, en esta parte el boceto me estaba gustando mucho y lo veía muy bien a pesar de estar hecho directamente desde marcador. Pero cuando hice la parte de la cara, el boceto dejó de gustarme totalmente. Y sí, se ve muy rara, pero hay que tener en cuenta que está hecho directamente desde marcador y es muy difícil que te salga bien a la primera. En ese momento pasó por mi cabeza dejar el dibujo y hacerlo nuevamente, pero no me gusta dejar los dibujos a medias, así que decidí continuarlo hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas partes plomas son las luces que tendrá el cabello. Esto lo aplico de esta manera, ya que si primero pongo las partes oscuras y luego las claras, la forma de la luz se distorsionará. Ahora sí, para darle un mejor acabado al dibujo. Toca delinear nuevamente todo, ya que al aplicar el color encima del delineado se suele opacar y no se ve tan bien. Y bueno amigos, así quedaría mi dibujo de Gohan en 30 minutos. Realmente este dibujo me ha gustado mucho, ya que las proporciones se ven muy bien, excepto la parte del rostro ya que lo hace ver muy raro, pero para que esté hecho en este tiempo tan corto, realmente no está nada mal. Así que ahora sí, pasemos a ver cómo me queda este mismo dibujo de Gohan, pero en el tiempo de 3 minutos. 3, 2, 1 y arrancamos. Este dibujo lo hice mucho más apurado, ya que como ven solo son 3 minutos, pero realmente el rostro me ha gustado más que el del primero. Y no sé por qué a veces siento que cuando hago los rostros de Dragon Ball más rápido, me salen mejores que en una velocidad casi normal. Y bueno, aquí ya solo quedaba muy poco tiempo para hacer el coloreado. Pero quería que todo esté pintado, así que hice este coloreado muy rápido para que el dibujo se vea más vivo, ya que se me concentraba pintando muy lentamente en una sola parte. Lo demás lo iba a hacer sin color y se vería peor que hacerlo de esta manera. Y así quedaría mi dibujo de Gohan en 3 minutos. Lo malo es que no me percaté que faltaba pintar las muñequeras. Pero bueno, a decir verdad, este dibujo ha quedado muy bien a pesar del corto tiempo. Y como dije, la cara me gusta más que el de 30 minutos. Ahora sí, pasemos al de 30 segundos. Y realmente no sé lo que pueda pasar acá, solamente queda ser testigos de este acontecimiento. 3, 2, 1, y arrancamos. Espera, aún no. Y arrancamos. Y bueno, aquí ya simplemente dibujé con toda mi velocidad. Aún así quede mal, lo importante es que se vea la forma de que es Gohan. Y aquí desperdicié 3 sagrados minutos para buscar el maldito color negro que resultó siendo marrón. Y aquí sí me enojé de verdad y no fue actuado. Bueno, y así quedaría mi dibujo de Gohan en 30 segundos. Que insisto a que se parecen a los dibujos del capítulo 5 de Dragon Ball Super. Aunque es de perdonar, ya que hacer un dibujo en 30 segundos no es para nada fácil. Pero bueno amigos, así quedaría mi dibujo de Gohan en distintos tiempos muy cortos. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este genial video. Si fue así no olvides regalarme un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Ya que seguiré subiendo más retos y también tutoriales de dibujo. Así que suscríbete de una vez y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen al instante los videos que suba. Y por cierto también comenta si he superado o he fallado esta vez este reto. Pero bueno amigos, yo me despido y nos estaremos viendo hasta la próxima.